El equipo de básquetbol de la asociación Temuco y Elol sigue marcando pautas en el marco de la Lipsur. El cuadro de Álvaro Acuña terminó en el primer lugar de la segunda división del certamen y ahora enfrentará la fase de playoff siempre con la ventaja de la definición en casa. Los temuquenses se mantienen hoy en día como uno de los mejores equipos del país en el básquetbol chileno a pesar de militar en una categoría inferior, donde pudieron finalizar como punteros e invictos. El equipo local aguarda ahora por conocer a sus rivales y el orden de los partidos con el sueño de quedarse con el título del certamen. El temuquense Manuel Iturra dejó el Granada de España para convertirse en nuevo refuerzo del cuadro del Udinese de Italia. Colocho, después de varios años en el balompié hispano, viaja rumbo a la península siendo el segundo regional que militará en el fútbol italiano después de Marcelo Salas. Un hecho que mantiene contento al exjugador de la escuela futuro de Temuco que a sus 31 años quiere seguir mostrando su vigencia en Europa. Yo soy un jugador que necesita desafíos continuos y esto me ha parecido un gran reto así que estoy muy motivado para poder jugar lo antes posible y con unas ganas enormes de poder demostrar lo que he hecho a lo largo de mi carrera. El jugador también intentará llamar la atención de Jorge Sampaoli para volver a vestir la casaquilla a la selección chilena la cual lo viste desde la era de Claudio Borgi.